...alor y pos de la gloria, amor, laidad y alogancia, y reales muy los son, lo que cultiva la tierra, la patria roja del alma. ...alor y pos de la gloria, la patria roja del alma, la patria roja del alma. ...alor y pos de la gloria, la patria roja del alma, la patria roja del alma, la patria roja del alma. ...alor y pos de la gloria, la patria roja del alma, 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 la patria roja